Les voy a mandar algunos saluditos de Facebook Saludos a Lee Jung Ho Nati Villalobos, te mando un besote enorme enorme y gracias por ver los videos Andy Lupita Castillo, gracias también por ver los videos Saludos a Alba Donas Noriega Saludos a Charlie Minakupin Y saludos a Misaki Meizuli También saludos para Min Park Miranda Ah si me lo aprendí Min Park Miranda Daisy Muchos saludos y muchas gracias por ver los videos Gracias, compartan los videos con todos sus amigos para que todos los K-popers nos enteremos de esto que Shiro no yo Aniohaseyo chingus Bienvenidos a un nuevo video y hoy traigo un video que está bien bueno porque yo sé que ustedes han de estar ahí actualizando las páginas a cada rato para ver si hay alguna noticia de su grupo favorito que va a ser Comeback o va a lanzar algún MB o algo así entonces pues yo me di la tarea de investigar en algunas páginas especializadas de K-pop acerca de los grupos que más o menos sabemos que van a debutar este 2015 y de los grupos que van a hacer su Comeback este 2015 y por lo visto hay varios grupos de muchas agencias ya muy conocidos otros no tanto y otros que sabrá Dios quiénes son pero van a hacer su Comeback espero y te guste el video recuerda que si quieres seguir viendo videos así de K-pop y todo esto suscríbete acá abajo en el botoncito rojo para que pues seamos más la primera agencia es Cube Entertainment Comeback este 2015 es Hookgate o Hookgak no sé de todos modos aquí te voy a dejar el nombre y se rumora que habrá un debut de esta agencia de una boy band todavía es un rumor pero esperemos a ver qué pasa y mientras tanto A-Pink que es uno de los grupos que promociona esta agencia centrará sus actividades en Corea del Sur posteriormente hará una gira por todo Asia y a la mitad del año parece ser que centrará sus actividades solo en Japón la siguiente agencia es DSP Media es la agencia que maneja a KARA KARA centrará sus actividades internacionales en China luego viene la agencia Hey Fish Entertainment y tiene dos Comebacks ya confirmados uno de ellos es Park Shoo-Hin y el otro es del solista Sun Shin-kyun además de que hará el debut de una girl band este 2015 la agencia que maneja a las chicas de TIARA ha revelado que las integrantes de esta agrupación promocionarán pero de forma individual TIARA sigue siendo un grupo pero este año centrarán sus actividades en solitario no sé cómo se llama la agencia luego viene Play This Entertainment y ellos han declarado que habrá dos Comebacks de sus grupos este año que será Orange Carmel que ya no será una subunidad ahora será un grupo independiente y After School también hará Comeback este 2015 pero con nuevas integrantes y ha habido muchos rumores acerca de esta empresa que hará el debut de una boy band llamada Seventeen la siguiente agencia es Starship Entertainment a esta agencia pertenecen las chicas de Sista centrarán la mayor parte de sus actividades en China también Top Media hará un Comeback este año y serán los chicos de Tentop los que harán su Comeback y al parecer también un grupo que se llama así hará su Comeback este 2015 no sé quiénes son no había escuchado de este grupo pero también harán Comeback es lo importante y dentro de los debut de esta agencia está que los chicos de Tentop harán su debut pero de forma individual Wallin 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 no sé cómo se pronuncia Entertainment también tendrá Comeback este 2014 y sí 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 los chicos de Infinity harán su Comeback a los escenarios este 2015 aún no se saben fechas de todos los Comebacks que les estoy diciendo y posibles debuts simplemente se ha como revelado una lista pero sin fechas aún la misma agencia Wallin de Tentop hará un debut como solista de Sun Jiu este 2015 será el regreso de Infinity Age la subunidad de Infinity 4Minute también hará Comeback este 2015 y una de las empresas más esperadas yo lo sé yo sé que muchos esperan estas tres empresas que vienen a continuación porque son los sellos discográficos más grandes de Corea del Sur y las que tienen a los grupos más famosos con más fans no sé cómo decirlo pero son tres empresas y empezamos con la Jewapay Entertainment Jewapay Entertainment ha revelado que hará un debut de una boy band y una band girl el de chicas se llamará Six Mix y el de chicos será Fine Light así mismo tiene varios Converts registrados para este 2015 uno de ellos son Park Aion y las chicas de Miss A que hacen sus regresos a los escenarios después de un año o más tiempo incluso se reveló que Susie pondrá pause a su carrera como actriz como modelo de publicidad para centrarse en las actividades con el grupo pues recordemos que Susie pues es famosa también por pertenecer al grupo de Miss A aunque no tanto porque es más por sus trabajos en dramas pero bueno la siguiente empresa es la Jeje Entertainment o Jeje Entertainment bueno nosotros le decimos Jeje Entertainment el CEO de la empresa ha revelado varios comebacks para este 2015 el primer comeback de este 2015 será por parte de Big Bang que hará su comeback este 2015 con un nuevo álbum y también el autor el intérprete de la canción de 2012 Gamla and Style es P.S.Y. P.C. P.I.S. no sé cómo se pronuncie su nombre es algo raro hará su comeback este 2014 pero regresando a su estilo inicial con el que con el que se le conoce en Corea del Sur su estilo como Hip Hop Rap no sé qué estilo tenga este señor y el lanzamiento de CL la rapera y líder de 21 pero dentro de la industria musical norteamericana de hecho ya se está preparando su debut y ya se reveló que será en primavera de este 2015 cuando ella debute en Estados Unidos como solista varios medios de comunicación estadounidenses han acaparado la atención de esta artista debido a que han estado dando como notas acerca de ella de su talento de los artistas con los que va a colaborar entonces parece ser que le va a ir muy muy bien y al final la última empresa y no por eso la menos importante la S.A.M. Entertainment sí señor yo esperaba esta empresa de verdad porque obviamente las chicas de Ghost Generation pertenecen pero aún no hay comeback confirmado para este 2015 por parte de S.A.M. Entertainment para Ghost Generation dentro de sus comebacks de este 2015 están los chicos de EXO Super Junior y su solista Boa también tiene varios debuts dentro de este año y de entre ellos está Jonghyun de SHINee Amber de FX que hará su debut como solista y algunos otros artistas que se rumora que van a a debutar como solistas de sus agrupaciones y también hay rumores de que se hará una nueva subunidad de Ghost Generation nada de esto ha sido confirmado por parte de S.A.M. Entertainment así que parece ser que Ghost Generation entrará en un periodo de inactividad solamente se sabe que Jonah está grabando película y drama en China Jessica por su parte parece ser que hará su debut este 2015 como solista Taeyong también hay rumores de que vaya a debutar como solista una de las sorpresas de este 2015 fue el lanzamiento como solista del líder y vocalista de CM Blue John John Hua que hace unas semanas hace unos días lanzó su video oficial para su canción su tema de debut aquí abajo en la descripción te voy a dejar el link de su video por si no lo has visto para que vayas lo cheques está muy muy buena su propuesta musical y pues vamos a ver qué pasa este 2015 con todos los grupos de K-Pop todo lo que te acabo de decir son todavía rumores acerca de los debuts algunos comeback ya están confirmados por parte de las empresas otros no pero pues vamos a ver a esperar qué pasa con la industria del entretenimiento coreano porque también voy a hacer un video de los dramas que se van a estrenar este 2015 hay varias noticias de dramas y otras noticias de K-Pop espero poder hacer un video de Notipopper para el transcurso de la semana no sé quizás para miércoles o para jueves no lo sé si quieres más videos como estos de K-Pop recuerda suscribirte por acá en el botoncito rojo que dice suscribirse para que te enteres cada que yo subo un video nuevo también tengo redes sociales por aquí te las voy a dejar tengo Facebook tengo un Instagram tengo un blog donde subo algunas noticias de K-Pop hagamos que este canal crezca mucho mucho en verdad si ustedes me ayudan compartiendo los videos con sus demás amigos dándole like suscribiéndose para seguirles informando acerca de lo que pasa dentro del mundo coreano y todo el K-Pop y los dramas espero que te haya gustado este video recuerda compartirlo con tus amigos y nos vemos en cualquier otro día de la semana traumado con 50 sombras de Grey estoy esperando la película el primer video del año y les voy a enseñar a hacer unas bufandas de K-Pop no son las super mega bufandas así de diseño